Música Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Menudos Sabios y al plató del centro comercial El Rosal con todo listo ya para nuestro siguiente encuentro entre el colegio La Cortina de Fabero y el colegio Peñalba que viene desde Ponferrada Quiero recordar que este será el último encuentro de los cuartos de final y que el siguiente día celebraremos la semifinal y que los dos ganadores pasarán a la final Así que voy a presentaros al primer colegio que viene desde Fabero y es La Cortina Ellos son Toni, Iker, Hugo, Cara No veo el nombre, no veo el nombre María, Nerea, Sara y Noa David y Daniel Un aplauso para ellos Y el colegio Peñalba que ellos son Oubay, Lucía, Carla, Daniel, Daniel, Raquel, Dani, Sara, Víctor y Antonia Un aplauso para ellos Bueno, bueno, que bien empezamos ya Vamos allá Vamos a empezar con la primera fase como no puede ser de otra manera y empezamos por geografía y por nuestros dos primeros valientes que en este caso son dos chicas Muy bien, Antonia y Noa ¿Tenéis ganas de empezar? Dice Antonia No sé si decir que sí Pues claro que sí, vamos a empezar La primera pregunta es para Noa para el colegio La Cortina Dice ¿Qué isla no pertenece al archipiélago canario? A. Formentera B. Fuerteventura O C. Lanzarote Tiempo A. Formentera Dice Noa A. Formentera ¡Sí! Primeros 20 puntos para el colegio La Cortina De Favero Vamos allá Peñalba Antonia Esta pregunta es para ti ¿Qué río no pertenece a la vertiente cantábrica? A. Vidasoa B. Nalón O C. Turia Tiempo C. Turia C. Turia Bien C. Turia 20 primeros puntos para el colegio Peñalba estrenando muy bien los marcadores Vamos con la pregunta número 3 de geografía Sara Es para ti ¿En qué comunidad autónoma se encuentra Sierra Nevada? A. Comunidad Valenciana B. Extremadura O C. Andalucía Tiempo C. Andalucía Lo tenían Lo tenían bastante claro Bien Y esta era la respuesta correcta 20 puntos más para el colegio La Cortina de Favero Víctor Empiezas conocimiento Mucha suerte Víctor Primera pregunta ¿Qué es la densidad de un cuerpo? A. Es la relación entre el peso de un cuerpo y su temperatura B. Es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa O C. Es la relación entre la temperatura de un cuerpo y su volumen Tiempo B. Es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa ¿Sí, Víctor? Muy bien Esta era la respuesta correcta Esto es lo que es la densidad del cuerpo 20 puntos más para el colegio Peñalba Pregunta número 2 de conocimiento Nerea Para ti ¿Qué acción es necesaria para que se produzca la condensación de un gas? A. Calentar B. Enfriar O C. Congelar Tiempo A. Calentar A. Calentar No, no es calentar Restamos los primeros 5 puntos al colegio La Cortina de Fabero Y hay un rebote para Sara Repito la pregunta ¿Qué acción es necesaria para que se produzca la condensación de un gas? A. Calentar B. Enfriar O C. Congelar Tiempo B. Enfriar B. Enfriar Bien A la pobre Sara casi la vuelven loca B. C. B. C. Y no sabía qué decir Pero esta era la respuesta correcta 5 puntos para su marcador porque era una pregunta de rebote Muy bien, chicos Pregunta número 3 de conocimiento para ti, Sara Chicos, ¿qué pasa? Pregunta número 3 ¿Con qué aparato se mide la presión atmosférica? B. A. Anemómetro B. Barómetro O C. Manómetro Tiempo Tiempo B. Barómetro B. Barómetro Bien, B. Barómetro 20 puntos para el colegio Peñalba Vamos allá con lengua y literatura María Para ti la primera pregunta María, ¿a ti te gusta la lengua y la literatura? Sí Sí Mejor María ¿Qué son los adverbios? A. Son palabras que no varían en género y número Y complementan el significado de los verbos Adjetivos Y otros adverbios B. Son palabras que varían en género y número Y complementan el significado de los verbos O C. Son palabras que no varían en género Y varían en número Tiempo ¿Qué son los adverbios? A. Son palabras que no varían en género y número Y completan el significado de verbos Adjetivos y otros adverbios ¡Bien! Muy bien 20 puntos para el colegio La Cortina Vamos allá con la pregunta número 2 Dani Mira Dani, mi caso ¡Dani! Hola Hola La pregunta es para ti ¿Cuál de las siguientes obras es de Pablo Neruda? A. Veinte poemas de amor y una canción desesperada B. La casa de Bernarda Alba O C. Las nanas de la cebolla Tiempo A. Veinte poemas de amor y una canción desesperada ¿A? Muy bien ¡Claro que sí! Veinte puntos para el colegio Peñalba Ese gran Pablo Neruda Vamos allá con la pregunta número 3 Para David ¿Quién escribió la celestina? A. Federico García Lorca B. Miguel de Cervantes O C. Fernando de Rojas Tiempo No contestamos Tendrían que ver ustedes el debate que tienen A. C. No contestamos A. C. No. B. Se acabó el tiempo No contestaron Y hay un revolte de la pregunta para el colegio Silencio Peñalba Raquel, la pregunta es para ti ¿Quién escribió la celestina? A. Federico García Lorca B. Miguel de Cervantes O C. Fernando de Rojas Tiempo C. Fernando de Rojas C. Raquel ¡Bien! ¡Qué debate con Lorca de Rojas! No sabían qué decir Era la C la respuesta correcta Vamos allá con Deportes Primera pregunta para el colegio Peñalba Y antes era una pregunta de rebote Por lo tanto sumábamos 5 puntos a su marcador Bien ¿Dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna? A. Atenas B. Roma O C. París Tiempo Peñalba A. Atenas A. Atenas ¡Bien! A. Atenas No ¿Verdad que no Raquel? Era Atenas ¿Verdad? Claro Los nervios Bien Vamos con la pregunta número 2 de Deportes Daniel Que antes te me escapaste con el nombre ¿A que sí? Ibas así y no te veía yo Vamos con la pregunta número 2 ¿De qué nacionalidad es el piloto de Fórmula 1 Luis Hamilton? A. Inglesa B. Escocesa O C. Irlandesa Tiempo A. Inglesa A. Inglesa ¡Bien! A. Inglesa 20 puntos para el colegio La Cortina de Fabero Vamos con la pregunta número 3 de Deportes Daniel Para ti ¿Qué tres disciplinas deportivas forman el triatlón? A. Carrera a pie, remo y piragüismo B. Carrera de relevos, salto de longitud y salto de altura O C. Carrera a pie, natación y ciclismo Tiempo C. Carrera a pie, natación y ciclismo Madre mía, que claro lo tenían ¡Bien! 20 puntos más Y 20 últimos puntos para el colegio Peñalba Y 20... ¿Quieres salir más veces? Pues yo ahora ¡No! Se acabaron las preguntas Vamos a ver cómo han quedado los marcadores El colegio La Cortina de Fabero En esta primera fase ha hecho 75 puntos ¡Un aplauso, chicos! Y el colegio Peñalba 130 puntos Pero como siempre les digo Aún quedan muchas fases Así que vamos allá Por la segunda En el centro comercial Con todo preparado Seguimos Así que Vamos a ver ¿Cuál va a ser la imagen Que van a tener que construir El colegio Peñalba de Ponferrada Y el colegio La Cortina de Fabero? Vamos a ver Me ha pedido uno de los chicos ¿No puedes barajar las imágenes Y coger una? Digo, bueno, vale Pues venga Esta Esta es la imagen Así Vale, ya sabéis que tenéis Tres minutos Para hacerlo Que son 15 piezas Y que cada pieza vale 10 puntos Tony, tienes ganas de empezar ¿Y tú, Dani? ¿Antonia? ¿Sí? Pues vale Que el tiempo empiece en Tres Dos Uno ¡Tiempo! Vale Esta imagen Corresponde Al puente del río Púa Que está en Cacabelos Uno ¡Tres La Cortina! ¡Oé! Uno ¡Tres La Cortina! ¡Oé! Aquí vemos al colegio La Cortina Y al colegio Peñalba Todos emocionados ¡Oé! Uno ¡Tres La Cortina! 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 Buscando la cara correcta De ese cubo Un minuto 56 segundos Tienen tiempo Todavía ¡Tres Tres 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 Vamos allá Chicos Si aún tenéis Tiempo ¡Tres Tres 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 ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Vale! ¡Tres segundos! Cuando suena el tiempo no podrán tocar más piezas, se acabó el tiempo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, chicos, venid para aquí. Esto ha estado con la energía arriba, arriba, arriba. ¿Qué tal, Hugo? Ven, cuéntame aquí qué tal. Bien, es difícil, pero bien. Difícil, pero bien. Dices difícil, pero bien. ¿Qué tal, Dani? ¿Bien? ¿Daniel, qué tal? ¿Víctor? Muy bien, dice, muy bien. Bien. Vamos a ver cuántas piezas bien han colocado. Tenemos que mirar bien, porque claro. Ya saben que esta prueba es importante porque se pueden conseguir muchos puntos, pero no no es definitiva, porque aún queda una tercera fase. Si hoy estamos así, no me quiero imaginar yo, el día 7 de junio, cuando celebremos la gran fiesta final. Va a explotar el centro comercial, me parece a mí. Con todos los colegios aquí, porque están todos invitados. Ya lo saben ustedes. El día 7 de junio, todos. Participantes, ayudadores, las personas que vienen a animar, todos. Vamos a ver. ¿Cuánto de nerviosos estáis del 1 al 10? ¡ Sachsen, 11, 11, 11! Vale, chicos. Yo tengo una puntuación. Silencio absoluto. Yo tengo una puntuación. Vale, el colegio La Cortina tenía de la primera fase 75 puntos. Y ha colocado dos piezas bien, así que se queda con 95 puntos. ¡Un aplauso, chicos! ¡Ay, Dios! Y el Colegio Peñalba tenía 130 puntos acumulados de la primera fase. Y ha colocado dos piezas bien, eso quiere decir que se quedan con 150 puntos. ¡Un aplauso, chicos! Vale, pero todavía no está nada decidido y vamos a dar paso a la tercera fase. ¡Un aplauso! Seguimos aquí, en el Centro Comercial del Rosal. Y con todo listo ya, ellos ya concentrados para empezar esta tercera fase. Recuerdo que estamos en un combate entre el Colegio Peñalba, que viene desde Ponferrada, y la Cortina de Favero. Vamos a ver cuál va a ser el municipio que les va a tocar. Baraja, baraja. Este. ¿Qué es? Villablino 1. ¡Atentos! Villablino, capital de la comarca leonesa de La Ciana. Se encuentra entre las comarcas de Babia, Omaña, El Bierzo y el Principado de Asturias. Este municipio constituye el mayor centro comercial, económico y social del noroeste provincial. Y es, a su vez, cabeza de partido judicial. Las localidades dependientes de su ayuntamiento son Caboalles de Abajo, Caboalles de Arriba, Llamas de la Ciana, Lumajo, Orallo, Rabanal de Abajo, Rabanal de Arriba, Río Oscuro, Robles de la Ciana, Sosas de la Ciana, Villablino, Viajer de la Ciana, El Villar de Santiago y Villaseca de la Ciana. El principal río del municipio es el Sil, que dentro de los límites de la comarca va a parar al Embalse de las Rozas, que se utiliza principalmente para la producción de energía hidroléctrica en la central de Ondinas y para el riego de la zona del Alto Sil. El municipio de Villablino cuenta, según los datos, el Censo de 2009 con una población de 10.660 habitantes, lo que le convierte en el séptimo municipio de la provincia por número de habitantes tras León, Conferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y La Bañeza. La dinámica demográfica del municipio ha sido de franco retroceso, causado por el cierre de minas generalizado, principal medio de sustento del valle, tras la crisis del carbón, con una pérdida relativa del 33% desde comienzos de siglo. El Valle del Acianego vivió un gran crecimiento demográfico a lo largo de todo el siglo XX, debido a la actividad minera generada para extraer carbón. El carbón modificó radicalmente la estructura demográfica del valle y también la estructura y jerarquía de sus poblaciones. Es así como de un cúmulo de aldeas se pasa debido al desarrollo minero a un modelo jerarquizado en torno a la capital del valle, Villablino, que todavía hoy es el principal centro de servicios de la zona. El máximo se consiguió en el año 1996, con 15.628 habitantes, y a partir de ahí la crisis del carbón provocó una pérdida generalizada de población, hasta los 11.453 habitantes, según el último censo municipal. La principal forma de vida de la comarca es la minería del carbón, de Antracita y Uya, la ganadería, la agricultura y el turismo favorecido por la estación de esquí de Leitariegos, dentro de los términos municipales de la haciana que en el año 2005 y 2006 batieron sus récords de asistencia. Sus pistas yacen sobre la base del cubeto de Arbás, el primer 2000 de la cordillera cantábrica, recorriéndola de oeste a este. Si el entorno natural que rodea la estación es excepcional, las variadas rutas alternativas que se abren al visitante se multiplican en las vertientes leonesa y asturiana. La estación cuenta en su base con un pequeño hotel y en un radio de 35 kilómetros están disponibles más de mil plazas hoteleras. Cuenta con una escuela en la que se imparten clases de esquí, snowboard y raquetas de nieve. Durante la temporada invernal, atraídos por la belleza de los paisajes, son muchos los aficionados que acuden a sus instalaciones para disfrutar de la nieve en un ambiente muy agradable y familiar. Ya hemos visto este vídeo de Villablino y ahora, como siempre les digo, vamos a ver cuáles son las preguntas y cuáles son los primeros en salir. Antonia y Noa. Mucha suerte a las dos. ¿De qué comarca leonesa es capital Villablino? Tiempo. ¿La cortina? De la Siana. ¿De la Siana? ¡Bien! ¡De la Siana! Diez puntos, diez primeros puntos de esta tercera fase para el colegio La Cortina. Pregunta número dos. Para Víctor y Sara. ¿Entre qué comarcas se encuentra Villablino? Nombra una de ellas. Tiempo. ¿La cortina? ¿Orayo? ¿Puedes volver a repetir? ¿Orayo? ¿Orayo? No. Así que hay un rebote de la pregunta y la pregunta dice, Víctor, ¿entre qué comarcas se encuentra Villablino? Nombra una de ellas. Nombra una de ellas. El Vierzo. El Vierzo. El Vierzo. ¡Bien! El Vierzo. Las respuestas correctas podían ser Bavia o Maña, El Vierzo o Principado de Asturias. Diez puntos para el colegio Peñalba. Diez puntos para el colegio Peñalba. Vamos con la pregunta número tres. Para Nerea y Sara. ¿Cuál es el principal río del municipio? Tiempo. La cortina. El río Sil. El río Sil. ¡Bien! El Sil. Muy bien. Diez puntos para el colegio La Cortina. Pregunta número cuatro. Marta y Dani. Silencio. ¿A qué embalse va a parar el río Sil? Tiempo. Para la cortina. Repite la pregunta. ¿A qué embalse va a parar el río Sil? Al embalse de brosas. ¿A qué embalse va a parar el río Sil? Al embalse de las rozas. Al embalse de las rozas. De las rozas, sí. Al embalse de las rozas. Diez puntos. A ver, os voy a explicar una cosa, chicos. Hasta que yo no diga tiempo, el pulsador no va. Yo digo, acabo de dar la pregunta, le dais y luego digo, tiempo. Entonces, cuando yo diga tiempo, es cuando le dais. Porque le dais antes y por eso siempre decís, es que no me toca a mí. Pero es por eso. Hasta que yo no diga tiempo, no vale. Vale. Pregunta número cinco. Raquel, ¿eres? Sí. Sí. Y David. Nombra una de las utilidades del embalse de las rozas. Tiempo. La cortina. Nombra una de las utilidades del embalse de las rozas. Se acabó el tiempo. Raquel, la pregunta es para ti. Nombra una de las utilidades del embalse de las rozas. Silencio. Una de las utilidades del embalse. Se acabó el tiempo. Y las respuestas correctas podían ser producción de energía eléctrica o riego de la zona. Vamos allá con la pregunta número seis. Daniel. Y Daniel, mira tú qué bien. Silencio, chicos. ¿Cuántos habitantes tiene Villablino? Tiempo. Peñalba. 10.660. 10.660, has dicho. 10.660, 10 puntos para el colegio Peñalba. Vamos con la pregunta número siete. Jara y Daniel. Silencio. ¿En qué año llegó Villablino a tener 15.628 habitantes? Tiempo. Peñalba. Repite la pregunta. ¿En qué año llegó Villablino a tener 15.628 habitantes? Se acabó el tiempo. Rebote para Jara. Jara, te repite la pregunta. ¿En qué año llegó Villablino a tener 15.628 habitantes? En el año 2005 y 2006. En el año 2005 y 2006. ¡No! No, en el año 1996. Esta era la respuesta correcta. Vamos con la pregunta número ocho. Para Carla y Hugo. Suerte a los dos, chicos. ¿Nombra uno de los tipos de carbón que se extrae en las minas de Villablino? Tiempo. La cortina. Te repito la pregunta. ¿Nombra uno de los tipos de carbón que se extrae en las minas de Villablino? Se acabó el tiempo. Rebote para Carla. Repite la pregunta. Silencio, por favor. ¿Nombra uno de los tipos de carbón que se extrae en las minas de Villablino? Carla, es la silla. Me quiero ir. No la sabe. Se acabó el tiempo. Y las respuestas correctas podían ser antracita o huya. Estas eran las respuestas correctas. Pregunta número nueve. Chicos, no podéis hablar. Ya lo sabéis. ¿Vale? Nueve. Lucía Eiker. ¿Nombra una de las principales formas de vida de Villablino? Tiempo. La cortina. Minería. Minería. Bien. Diez puntos para su marcador. Las respuestas correctas podían ser la minería, la ganadería, la agricultura o el turismo. Vamos con la última pregunta. Toni y Ubai. Llámese tu nombre de memoria. Ubai. Tanto me costó aprenderlo. Vamos con la pregunta número diez. ¿Cuál es la central donde se produce energía hidroeléctrica? Tiempo. Peñalba. Te repite la pregunta. ¿Cuál es la central donde se produce energía hidroeléctrica? Se acabó el tiempo, Ubai. Para ti, Toni. La pregunta es, ¿cuál es la central donde se produce energía hidroeléctrica? No sé. Toni dice, no lo sé. Pero Toni, no te vayas. Acompáñame. No me quiere acompañar Toni. Me deja sola. No la sabe. Vale. Y la respuesta correcta era las ondinas. Esta era la respuesta correcta. Y se acabaron las preguntas. Esto significa que vamos a ver cómo han quedado los marcadores. Ay, pobres, Dios mío, están sufriendo. Sufro yo más que ellos, de verdad, están así. Llorando a veces. Vale. Ya tengo las puntuaciones finales. El colegio La Cortina, desde Favero, viene a visitarnos. Tenía acumulados de la primera y segunda fase 95 puntos. Y ha contestado a tres preguntas bien. Así que se queda con una muy buena puntuación final, que son 125 puntos. Un aplauso, chicos. Y el colegio Peñalba tenía acumulados 150 puntos de la primera y la segunda fase. Han contestado a tres preguntas bien. Y se convierten en nuestros ganadores de hoy con 180 puntos. Enhorabuena, Peñalba, porque pasarán a la semifinal de este programa de Menudos Sabios. Quietos. ¿No queréis gritar? Ahora, Peñalba. ¿No? A ver. No, no, no. Quieren gritar. Están todo el día. Peñalba, Peñalba. Y ahora no. Vale. ¿Sí o no? Ya. ¡Es el mejor! ¡Y de lo justo será el ganador! Muy bien. Vamos allá. Les recuerdo que el día 7 de junio será la final de este programa de Menudos Sabios. Mi compañera les va a repartir unos tickets con un número que no pueden perder. Porque con ese número entrarán en el sorteo de la gran final. Les recuerdo que comerán en el restaurante Natura por gentileza del centro comercial El Rosal. Que pueden venir aquí a vernos cada sábado. Les invitamos que hay una emoción que desde casa no se ve. Y dar las gracias a la tienda Capitán Siroco porque cada día me deja una ropa preciosa. Y a ustedes les espero muy pronto aquí en Menudos Sabios. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!